Aquí vinimos con doña Blanca Beto Como esta Vicente? Bienvenido Como ha estado? Bien, bien, estoy en la noche Estás dormida Blanca? No, si, ya está bien Ya está bien De que? Que onda? A ver Que le duele Blanca? Que tiene? Como esta? Me agarraron muy fuerte El resfriado Tiene gripa? Vengase para acá Don Pancho No hay que descontar Aquí anda Don Pancho, viene en mitad de la boda Dígale Don Pancho El sábado El sábado El sábado? Tiene mucho catarro? Si Sientes aquí Una estornuladera Y aquella tos Ya no aguantaba la garganta de las papas De tanta tos Válgame Tengo una despensa aquí Blanca Se la vamos a dejar Hay que Hay que Ahí venimos Que la reciba Vicente Que tiene que ir a trabajar también No Vicente? Que anda haciendo? Estamos enviando y iniciando Continuamos ¿Qué te dijiste? Está bien ahí, déjala Vicente No la levante Si papá Ahí déjala Ok Sanitario Estas naranjas Son del estado de huevo de Sevilla Compa Allí vinieron la gente Hicieron un buen trabajo Traer naranja Y llegar allá Allá donde están mis hijos A verlo Y entregarle un pedazo de comida Bien sabes Saludos para ellos Y para todos Creo que le acuerdan A verlo Oiga Vicente ¿Quién le hizo de comida? Pues teníamos ahí Un pollito Un pollito Pero los trajo Este Doña Paz Venía yo A hacer comida Y dijo Aquí Tengo un Tardito aquí Se dijo Lo voy a abrir Pero yo voy al traste Y yo voy al traste A entregarse A entregarse? Si Ok Esta bien Esta bien Esta bien Osea que usted Se va a trabajar Y luego vuelve A comer Y donde está trabajando Que parte? Aquí abajo No lo es ¿Es que se queda sola? Se queda rato Se quedó El chamaco En la mañana Que me fui Ah se quedó con ella Después como a las nueve Unos y media Se fue para mojir Ya Ya Las doce y media A ver A ver Que horas Si Y si Si Me fui con pendiente Por eso Ya Pero no le deje la puerta abierta No Por la queda la puerta Porque todo como no A tu cama Vamos Si La dejo cerrada Pero le... Está mucho catarro dice A ver Sigue bien Este hay uno de mi choco Ok Eh Vicente Para que no se le haga más tarde Esta despensa es por medio Desde Oregon Cati Nath y Jorge Que se le envían Un poquito de apoyo Muchas gracias por eso Andale pues gracias a usted también por... Por todo y... Y... Hay que... Porque va a trabajar No le quiero quitar más tiempo No Gracias por ser Pues que... Que fue muy bien Y muy... Muchas gracias a todos Andale pues gracias Está el pendiente usted de Blanca Sí Muy bien Gracias Ya le dejamos la despensa ahí Blanca Ya nos vamos pues Muchas gracias Que se recupere pues Gracias Gracias Ese cachacito no pasa nada Oye ¿Se ve en la cabeza? Guau 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 guau